Cinco cosas que no sabías de los animales. El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos y descarga casi medio litro de semen en ese lapso. Por eso hacen cochinadas. Una cucaracha puede vivir nueve días sin su cabeza antes de morir de hambre. Oye, pero sí está tremendo lo del cochino, ¿no? La pulga puede saltar 350 veces la longitud de su cuerpo. Es como si un ser humano saltara la longitud de un campo de fútbol. ¿30 minutos? ¿En serio? Algunos leones pueden tener sexo más de 50 veces al día. Bueno, pero es mejor lo del cochino. Los seres humanos y los delfines son las únicas especies que tienen sexo por placer. ¿Los delfines sabrán lo del cochino? ¿Será que de ahí nació la cochina envidia? Porá, déjese ahí. No sea cochino.